¿Recordarnos cuál era la teoría que les presentaba a este video? Sí, la teoría era que como en ese momento había una temperatura muy fría, había mucho hielo, entonces había como glaciares, y en un momento se hizo el... no me sabe el nombre... Un puente, se hizo como un puente. Claro, un puente, pero no me sabe el nombre del puente. ¿Peringia? Que dirigía a New Mexico, eso fue lo que entendí yo, y ahí como eran nómades empezaron a bajar y a descubrir toda América. Perfecto, ¿sí? Esa entonces es la teoría que nos presentaba este video, la que decía que el hombre ingresó por Alaska y se fue desde Siberia, a través del Estrecho de Berín, ingresó a Alaska y de ahí se fue distribuyendo a lo largo de todo el continente americano. Bien, se supone que siguiendo a quiénes, ¿qué les decía el video? Que estos hombres caminaron tantos kilómetros, ¿y siguiendo a quién? ¿Por qué caminaban tanto? ¿A quiénes seguían? Profesor, ¿puedo decirlo? Sí, dale. ¿Vean a los bisontes? ¿A quién tomás? A los bisontes. ¿A? A los bisontes y a los animales. Exacto, ¿se guían a los animales que eran objeto de qué? ¿Por qué se guían a los animales? ¿Por qué no se guían a los animales? Por ejemplo, para... Para usar su piel para las... Exacto, ¿sí? Cazaban y usaban para cubrirse el frío. Exactamente. Ahí estamos viendo el mapita que vimos recién, de lo que hablamos recién, de la... Y acá tenemos unas imágenes que aparecieron, las secuencias que tenemos, ¿eh? Los trabajadores que vienen de los múltiples, objeto de su casa, y que los venían siguiendo, y que se supone que siguiendo a esta ruta, es cómo llegaron a este territorio. Ahí tenemos otra imagen que también aparecía en la secuencia, de cómo iban atrasando los animales. ¿Qué nombre reciben? Es que eran de gran tamaño. ¿Cómo los llamamos? Bisontes y mamuts. ¿Cómo los llamamos a estos animales de gran tamaño? ¿Cómo los llamábamos en la secuencia? Megafauna. Megafauna, perfecto. ¿Sí? Acuérdense que denominamos megafauna a los animales que por lo general pesan más de 100 kilos. ¿Sí? Como mínimo 100 kilos, los mamuts, los bisontes, como ustedes lo hicieron, muy bien. Que se supone que los antiguos pobladores de América se distribuyeron por todo el continente, siguiendo entonces a estos animales. Y en un momento, con el correr del tiempo, esta causa o estas animales de gran tamaño se fueron extiriendo. ¿Sí? La secuencia les invitaba a pensar sobre esto. ¿Alguien quiere responderme? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Puedo? ¿Por qué me fueron extiriendo? No se sabe exactamente. ¿Sí? 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 Y sostienen que el rol del hombre fue fundamental en esto. Nacho, dale, escuchamos. Nacho, ¿por qué te parece? Por el calentamiento de la Tierra. Bien. Una de las causas es el cambio climático. Se supone que a estos animales les resultó difícil adecuar al aumento de las temperaturas. ¿Sí? ¿Y qué otro motivo? ¿Cuál es otra causa? Que bueno, ahí sí se va a hacer la acción del hombre. Por la casa intensiva. Por la casa intensiva. Por la casa intensiva. La casa. Porque la casa. Tengan en cuenta que con el correr del tiempo estos cazadores, recolectores, cada vez se fueron haciendo más especializados en cazar animales y bueno, por lo tanto, uno de los motivos podría ser este, ¿no? A ver, ¿qué dice? Levanten las manos. Bien. Bueno. Bien. Estaba mirando los chats. Bien. Perfecto. Entonces, una teoría es de que el hombre ingresó proveniente de Asia y no es la única teoría. Hay otras teorías. ¿Sí? Una de las teorías que le presentaba, Lucas, la querés contar vos, otra de las teorías que también les presentaba la secuencia. ¿Yo? Sí. ¿Levantabas la mano? Me pareció, no sé. No, había puesto como si fuera el amarito ese. Ah, perfecto. Bueno, bien. Otra de las teorías, entonces, les cuento yo, es la que indica que los humanos habrían arribado por vía marítima a través del Pacífico desde Chile. Esa podría ser otra de las teorías. Entonces, recuerden que hay varias teorías respecto a la llegada del hombre ingresó. ¿Sí? Bien. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Con las primeras actividades? ¿Alguna pregunta? Señor. ¿No? Señor. ¿Profe? ¿Profe? Yo justo llegué un poquito tarde porque se me había traído la compu. No sé si me perdí de algo. Mirá, empezamos a repasar las frecuencias. Vimos primero algunos ejemplos de respuestas que podrían dar al ejercicio arqueológico. Después vimos el video que les contaba el video sobre una de las teorías de la llegada del hombre a América. Y ahora seguimos trabajando sobre las secuencias. Después cualquier duda que te quede, me escribís. Me escribís por Blended o a través de Mec. No hay ningún problema. O vas preguntando ahora. ¿Cómo vivían estos primeros pobladores de América? Y acá les quiero preguntar algo. ¿Les llamó la atención algo? ¿O les parece que estos cazadores-recolectores no presentaban diferencias en su forma de vida respecto a lo que nosotros venimos trabajando hasta ahora? ¿Encontraron diferencias o no? Entre estos primeros pobladores de América respecto a los cazadores-recolectores que nosotros trabajamos que vivían en África. ¿Encontraron diferencias? ¿Sí o no? No, no hay diferencias. ¿Quién se anima a contar? ¿No se escucha bien? Algunos me ponen que no están escuchando bien. ¿Quién se anima a contar? ¿Cómo eran? ¿Eran cazadores-recolectores? ¿De qué vivían? ¿Cuáles eran las actividades que ejercían estos primeros pobladores de América? Cazar. Caza, muy bien. ¿Qué más? Recolección. Recolección y... Caza, recolección de frutos, pesca... Perfecto. Bien, perfecto. Ahí están las principales actividades. Acuérdense que ellos también tenían una división sexual del trabajo, que las mujeres eran las que se dedicaban sobre todo a qué? ¿A cuál de esas actividades? A la recolección. A la recolección. Mientras que... Caza, eran las actividades que realizaban los hombres. Ellos se dedicaban a la caza tanto de animales pequeños como pocas avespeces, y también a la caza de la que estuvimos hablando recién de megafauna, que se dedican, que eran, por ejemplo, el mamut y el bisonte. ¿Sí? Bien, perfecto. Entonces, contra de las consignas, les pedía que ustedes expliquen eso. ¿Cómo vivían estos primeros pobladores? También eran nómades, practicaron el nomadismo. ¿Quién se acuerda qué era el nomadismo? Profe. Que se iban moviendo de un lugar a otro. No se quedaban... Perfecto. Bien. Practicaban el nomadismo, que significa esto, que nos decía Tomás, que se iban trasladando nuevamente en busca de su alimento. Por eso sus viviendas eran fáciles de armar y desarmar. Las hacían con huesos de animales, usando ramas, los cueros de los mismos animales que cazaban. ¿Sí? Bien. Y tenían una económica de subsistencia donde lo que hacían era utilizar lo que la naturaleza les ofrecía. Aprovechaban de la naturaleza. ¿Sí? Son los mismos cazadores de colectores que se iban trasladando de un lugar al otro. Por eso la forma de vida no difiere de lo que nosotros estábamos viendo ahora. Chicos, acá preguntan, quédense tranquilos, José Pepe es personal de la escuela, ¿sí? Que participa de la reunión. Pero quédense tranquilos que está autorizado para ingresar. Bien, después, vimos el ejemplo de Cultura Clovis. ¿Sí? Dentro de estos primeros pobladores había uno que es Cultura Clovis. Sí, que eran los Clovis. ¿Se acuerda algo? Hicieron muy lindas inspecciones los que ya me tiraron. No sé, sí, es una tabla. Bueno, a ver. ¿Qué se acuerdan de esto que trabajaron? Es una tabla con todos los datos. Bien, bien, ¿y qué querés? ¿Que te acordás algo de esos datos, de esas características? ¿Quién se acuerda? Lo tengo acá en un board. Bueno, si quieren pueden consultarlo, mirarlo. Hay una cosa por la que se destacaron. A ver, ¿quién se acuerda por qué se destacaron ellos? Hay algo que los caracteriza. ¿Qué construyeron? ¿Se acuerdan? Miren, les doy una ayuda. Las puntas Clovis. Las puntas Clovis. Exacto. Ellos se caracterizaron por esto. ¿Qué eran las puntas Clovis? Eran armas que usaban el modo de defensa. ¿Qué es lo que ponían? Eran piedras que las usaban en las lanzas, que las ponían en las armas y después las usaban como lanzas, por un ejemplo. Exacto. Eran puntas de piedra de lanzas que colocaban en las lanzas justamente para cazar a los animales. ¿Sí? Perfecto. Ellos también estaban organizados en bandas familiares que no superaban los 50 individuos. No podían quedarse más de tres o cuatro días en el mismo lugar, conocían el fuego, recorrieron muchísimos kilómetros. ¿Sí? Bien. Perdón. Y la última pregunta, que acá esto generó varias consultas que me fueron haciendo, es respecto a si existen, si hay todavía hoy, pueblos originarios. Que no les pido que pongan los nombres de todos. ¿Sí? La pregunta es si existen población indígena actualmente en el continente americano y en Argentina. Y la respuesta, ¿cuál es? ¿Sí o no? ¿Existen o no? Señor, yo encontré. Sí, sí. Yo encontré. ¿Sí? ¿Sí? Sí. En América Latina existen actualmente. Bien. Teniendo 22 pueblos. ¿Tienes? 22 pueblos. 22 pueblos indígenas. Bien. Entonces, nos queda claro que existe, sí, en existiendo pueblos originarios. En el continente americano, en el continente americano, en el continente americano. En otros países donde este porcentaje es más alto que en otros, que Bolivia, Ecuador, Perú, Guatemala y México. Ahí, el porcentaje de pueblos originarios es mayor que en los otros países americanos. Bueno, acá me avisa el tiempo. ¿Sí? Acá entonces, repito, no es que ustedes tienen que poner los nombres de los pueblos de todos los pueblos originarios, sino que la pregunta es si existen, cuáles son, si existen y dónde habitan. Y qué características tienen. Acá lo importante es que ustedes se acuerden, es que ellos recogen sus valores y sus creencias y tratan de preservar su forma de vida, sus costumbres, es decir, su cultura. Más allá del paso del tiempo. ¿Sí? Bueno, estamos. Dejo de compartir y si quieren volvemos, así me hacen todas las preguntas que quieran y vamos cerrando porque estamos sobre el tiempo. Ahí está Ine. No sé si lo dijeron, pero que también estaba el nomadismo estacional, que depende de las estaciones si van cambiando. Exactamente, buen día Ine. ¿Y qué es? ¿Qué quiere decir nomadismo estacional? Alguien... Que duérmete... De a uno, de a uno. Levanten la manito, pongan la manito así yo de signo a uno. ¿Quién se anima? ¿Tomás? Álvaro, Álvaro Levesma. Dale, Álvaro. El nomadismo estacional significaría que van aprovechando casi todo lo que tienen alrededor y mientras van pasando de lugar en lugar, por ejemplo, aprovechan mucho recolección de frutos, casa y se van para otro lugar. O sea, esto es muy rápido. Hacen lo que necesitan, agarran lo que necesitan y como que se van. Bien. Matías, Bonetti, ¿querías decir algo, preguntar algo? ¿Puedo decir una tribu? Sí, cómo no. Hay una tribu que se llama Yanonami. Yanomami. Existen partes de Brasil y Venezuela. Ahí las personas suelen comer la ceniza de los muertos. Yanonami viven en aldeas pequeñas de entre 40 y 50 personas, que se construyen en un círculo completamente abierto. Sus viviendas tienen forma cónica y viven en grupos de familia. La situación de las cabañas puede variar en numerosas ocasiones. En lugar de formar un círculo, forman una hilera. Vos, Matías, elegiste una como para investigar sus costumbres y su cultura. Bien. Vicky, quería decir o preguntar algo. Voy medio rapidito por el tiempo, así no queda ninguna pregunta, o ningún comentario sin que puedan hacerlo. Bien, Vicky. No, no, quería decir lo que dijo Álvaro sobre el nomadismo estacional. Bien. Bueno, escuchen. Vamos cerrando entonces, y después me hacen las preguntas que quieran. El viernes, este viernes mañana, es la entrega de la secuencia 3. Si alguien, por alguna cuestión, ve que no llega y que necesita más tiempo, no duden, me escriben y no hay ningún problema. Lo van viendo, me van escribiendo por Blending. Yo lo entregué. Algunos ya entregaron y está muy bien. Yo les fui haciendo, me faltan terminar de corregir, que hoy a la tarde termino algunas, pero ya fui haciendo comentarios y poniéndoles si hay algo que está incompleto, o algo que hay que completar algo más, o muy bien. Los que van recibiendo o que está muy bien la secuencia, lo que les pido es que siempre la vayan volviendo a leer para los encuentros en Zoom, así pueden participar, aportar, preguntar y decir. Entonces, la idea es terminarla para mañana, creo que queda claro qué es lo que tienen que ir haciendo, pueden consultarme. Yo la entregué. Yo la entregué. Sí. ¿Quién habla? No sé quién habla. Yo, Rafa, el agricultor del neolítico. Bueno, que vamos a, en la próxima secuencia, vamos a los agricultores del neolítico. ¿Vos la entregaste ya, Rafa? No me acuerdo. ¿Me estabas diciendo que la entregaste o me estabas preguntando? Te estaba preguntando. Fíjate, la verdad que no me acuerdo, no te tengo anotado como que sí, pero me faltan corregir algunas, que estuve recibiendo entre ayer y hoy a la mañana. Así que, vos fíjate la respuesta número 3, que se llama La llegada del hombre a América. ¿Qué no yo se la di antes? Sí. A ver, ¿quién habla? Yo, otra vez, Rafa. Sí. ¿Qué no le entregué antes? ¿Cómo? No se escucha bien. ¿Qué no yo le entregué antes? Puede ser, puede ser que la hayas entregado, no me acuerdo, porque me faltan corregir todavía algunas. Puede ser, fíjense ustedes, chequen ustedes, igual yo a todo lo que me entregan, siempre les voy contestando. ¿Sí? Bien. ¿Preguntas? ¿Dugas? ¿Algo que quieran preguntarme antes que por ahí se nos corte y no llego a despedirme por el tiempo? ¿Alguien quiere preguntar algo? Abre la cámara, por favor. Buen día. Buen día, Inés. ¿Cómo estás? Bien. ¿Alguien quiere preguntar algo más, chicos? A ver las caritas. Vamos. Felipe, ¿estás dormido? Hola. ¿Qué paso contigo? Lola Chiflet no la veo, ¿está? Es la única que no veo. Y yo sé, Emiliano, que faltó, que no estuvo en las otras clases tampoco. Bueno. Bueno. ¿Estamos? Bueno. Los saludo porque seguramente ya estamos sobre el tiempo y se nos puede cortar. Chicos, preguntas, alguna duda sobre esto. ¿Alguna duda? ¿Vienen bien? Cuéntenme un poquito cómo vienen trabajando. ¿Entienden? ¿Les resulta fácil? ¿Les resulta difícil? ¿Danila? Bueno. Yo la verdad es que quiero ya volver a las clases. No me gusta esto de las clases online. Pero vengo bastante bien con la tarea. Me estoy organizando bien. Y estos días me estoy levantando más temprano porque me concentro más a la mañana que a la tarde. Y prefiero estar un poco más a la tarde más tranquila que estar haciendo la tarea. Y yo vengo bastante bien. Bueno. Me alegro. Esto es muy importante. Que cada uno vaya viendo cómo le resulta mejor. Vayan organizándose ustedes. A algunos les gusta más trabajar de mañana, otros de tarde. Bueno. Eso es importante que cada uno lo vaya viendo. ¿Eh? Como ustedes quieran. Bueno. Y otra cosa me pareció re entretenido lo que estamos viendo en sociales. Tipo. Es algo que nunca me había puesto a pensar y me pareció re interesante. Bueno. A mí también me encanta. Bueno. Bueno. Me alegro que les guste y que estén con ganas de trabajar. Se nota. Yo estoy muy contenta. Rafa. Yo estoy muy contenta porque la verdad que son muy buenos los trabajos que estoy recibiendo. Se nota que ponen muchas ganas y mucho esfuerzo en las tareas que me envían. ¿Eh? A seguir trabajando de esta manera que vamos muy bien. ¿Eh? ¿Sí? Bueno. ¿Algo más? ¿Alguien más quiere decir algo? Nos despedimos entonces hasta el próximo encuentro. El que puede mañana entonces se está entregando las tareas. Y no me escriben si hay algún problema que necesiten un poquito más de tiempo. ¿Eh? Bueno. Chicos, nos estamos viendo. Chao. Have a good day. Chao. Chao. Bye, Lidia. Gracias, Peter. Chao. Chao.